Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Blu-rays de Amazon y luego enseñaré un par de DVDs a modo de bonus. Son estos Blu-rays que vamos consiguiendo baratitos y hay películas y series. Las tijeras aquí en la mano para ir abriendo. Bueno, empezamos por The Handmaid's Tale Season 3. Creo que esto se llama en español El Cuento de la Criada o algo así. Y no tengo ninguna, pero esta 3 se puso muy muy barata. Yo creo que se quedó como en 5€ y es versión americana, pero estuve mirando que los discos son compatibles con Europa. Ya os digo que esta serie no la he visto, mi mujer sí la ha visto, me ha hablado de ella y dice que está muy bien. Es como un futuro así distópico, la mujer tiene ahí un rol bastante particular. Y ya os digo que es como los cromos, ¿no? Hemos conseguido la 3. A ver si más adelante se van consiguiendo el resto, pero el tema es ir pillando lo que se va viendo baratito. Y aquí están los cuentos de la criada temporada 3. Que hemos visto que viene en 4 Blu-rays. Esta es la protagonista. Bueno, es decir, Seasons, The Emmy, Golden Globe, no sé qué. Ahí está. Ahora toco un Blu-ray musical de un grupo que se llama Black Stone Cherry. Que hacen así un rock sureño. Y se llama Thank You, Living Life, Birmingham, UK, 30 de octubre de 2014. Y luego trae de Bonus Features, 3 temas del Festival Download de 2015. Son 20 temas por un lado y 3 por otro. Black Stone Cherry. Yo tengo 2 o 3 CDs de ellos. Y ya os digo que es un grupo así rock sureño, hard rock, nuevo. O sea, no es un grupo del año de las rascas. Es un grupo más o menos nuevo y que está muy bien. Black Stone Cherry. Aquí viene el Blu-ray y trae libreto. Thank you. Este también salió muy baratito. Llevo todo esto de oferta. Vamos con un Blu-ray australiano que trae dos pelis de terror de los años 50, creo que es. Del director Fred F. Sears. Y es The Giant Claw, La garra gigante y El hombre lobo. Una es una creature feature de un bichejo. Una especie de bicho alado gigante que ataca la ciudad. Y la otra pues la historia del hombre lobo. No es la peli del hombre lobo de Universal, es otra. Flying Beast Out of Prehistoric Skies. The Horror of Old Mankind Terrifies the Scream. Este es el calificativo de australiano y es compatible también con los lectores europeos. Vamos a ver porque parece que trae... Carátula reversible. Parece que es como los Blu-ray estos alemanes, para que no se vea el calificativo de edad. A ver si es así. Sí. Es para ahorrarnos esto en la portada, pues vamos a ponérselo. Me estoy acordando que de los cuentos de la criada no vi el idioma. A ver, esto obviamente, estas dos solo vienen en inglés. Pero vamos a ir para atrás, disculpadme. El concierto, obviamente es un concierto, solo viene en el idioma que cantan. A ver... Vale, los cuentos de la criada vienen en inglés y francés. Subtítulos, inglés, español, francés. Por lo menos trae subtítulos en español, aunque yo lo veo con subtítulos en inglés. Bueno, vamos con otra temporada de Arrow, la séptima. Yo creo que tenía la 1 y la 2 seguro, y la 3 creo que también. El personaje de DC, Arrow. Bueno, Green Arrow. Pero la serie se llama Arrow. Y no sabía que tenía tantas temporadas esto. Esto es versión inglesa. Vale, esto viene en inglés, subtítulos en inglés. There's a new vigilante in town. Arrow. Complete seventh season. Una temporada larga dura... Lo vi por aquí. Mil diez minutos. O sea, son típicos capítulos largos. Viene uno, dos, tres... Cuatro. Blu-rays. Arrow seventh season. Vamos con otra que voy juntando, que es Killjoys. En este caso es la cuarta temporada, versión inglesa. No sé si eran unos cazarrecompensas espaciales. From the producers of Orphan Black. Scattered to the far corners of the galaxy. Killjoys find themselves. Unite by knowledge of the name of the true enemy, the lady. Vale, ciencia ficción. Esto viene en inglés, subtítulos inglés y holandés. Me faltaría ahora la dos y la tres. Viene en dos Blu-rays. Killjoys season four. Vamos ahora con una película de Clint Eastwood, que la crítica no la puso muy bien, pero bueno, todo lo que hace Clint Eastwood hay que verlo. Esto es versión italiana, es ataque al treno, o sea, ataque al tren. Esto es una historia real de un... creo que era un soldado americano que consigue detener a unos terroristas que van a poner una bomba en un tren de Francia o algo así. Tampoco quiero destripar mucho, y si mal no recuerdo, era que los protagonistas, o algunos de los protagonistas, eran los personajes reales que hicieron, digamos, esta peripecia. Versión italiana, el Blu-ray, y esto viene en italiano-inglés y subtítulos italiano-inglés para todos los públicos. Film Pertutti, hora, 15.17, ataco al treno, un film de Clint Eastwood, Vietatto ilnoleggio. Pues vámonos ahora a Alemania, para una película de terror de serie BZ, que es Zombie Invasion War, con el amigo Danny Trejo. Aquí el amigo Danny Trejo se va a haber metido en una invasión zombies. Y esto viene en inglés-alemán. Y subtítulo... no veo subtítulos. Bueno, estas de zombie se ven en inglés bien. Vamos a ver si a esta se le puede quitar el calificativo de edad. Zombie Invasion War. No, pues no viene con doble carátula. Y ya la última serie es de la BBC y es Reaper Street, series 1 y 2. Aquí vienen dos temporadas juntas y después una historia, una más, sobre Jack el Destripado. Esto viene en inglés, subtítulo en inglés, duración total 936 minutos, o sea que... Entre las dos temporadas ha salido también 5 pavos, así. Vale, estoy viendo que vienen las dos temporadas dentro, cada una en su caja. Ripper Street, series 1, Ripper Street, series 2. A ver el idioma... inglés... Subtítulo en inglés. Vienen en 3 Blu-rays, la primera temporada de Ripper Street. Y entiendo que vendrá también 3, la segunda temporada. Y ahí que está bastante bien esto de Ripper Street, así que con ganas de verlo. Una nueva visión del tema de Jack el Destripado. Bueno, esto en cuanto a Amazon y luego tenía aquí un par de cosas, para que el vídeo así no quede cortito. Tenía esta peli que pillé suelta la última vez que estuve en Solidaridad Canaria, que me faltaba, que es Esta abuela es un peligro 2. Aquí el amigo Martin Lorenz, sabéis que es un policía o un agente, ahora no recuerdo. Y se disfraza de la vieja esta para seguir algún caso. Ah, del FDI. Aquí pone FDI y, bueno, un humor bastante grueso. Bueno, estas pelis siempre te acaban sacando alguna sonrisilla. Y yo digo que Martin Lorenz me parece un muy buen cómico. Tengo DVDs de stand-up comedian y es un tipo que me hace bastante gracia. Y luego tenemos aquí 5 DVDs de anime, del amigo Enrique, de cuando pillamos cómics pues a veces trae anime también. Y este es Appleseed de Beginning, que viene así en formato estrecho. Selectavision. Esto era de una colección, ¿no? DVD manga 2, de kiosco parece. Luego tenemos Robotech, de Macro Saga, la serie episodios 1 al 4. A ver que se cayó aquí un trocito de pestaña. Vamos a ponerlo bien. Uy, esto parece que venía de un videoclub porque tiene el código de barras ese circular. Luego tenemos el volumen 2 de Outlaw Star, episodios 6 a 10. Jin Starwin y la intrépida tripulación de la Outlaw Star deberán hacer frente a toda clase de ataques por parte de los piratas que hay que pretenden arrebatarle su preciada nave. Luego tenemos Ninja Scroll 2 de 3 de Honu Media. Episodios 6, 7, 8 y 9. Creo que este trae como portada reversible. Yo creo que esta está más chula, ¿no? Pero bueno, como está doblado así vamos a dejar la que está. Y falta uno que sería también de Honu Media, Dual, una historia paralela. Y aquí... Vale, episodios del 1 al 5. No sé si es una serie completa porque no pone por ningún lado que sea ni volumen 1 ni nada. Esto era de... Una colección, ¿no? Parece anime DVD, Pioneer. Una de las series más impactantes de los últimos años, Dual, una historia paralela. Producida por los creadores de Tenchi y Muyo y el Hazard. El Hazard no es el del Madrid. Dual plantea la posibilidad de la existencia de un mundo paralelo al nuestro. Puede existir, ¿estás dispuesto a comprobarlo? Vale, este trae un libretín a ver si sale algo. Bueno, algo, algo. Pues ya está, teníamos compra de Blu-Rays, ya aderezada con un par de DVDs de propina. Estos 5 del amigo Enrique, de cuando trae cómics los va dejando, de anime, que era Dual, una historia paralela. Ninja Scroll, el volumen 2 de 3. Robotech, la serie, episodios 1 al 4, la primera parte. Outlaw Stars, la segunda, episodios 6 a 10. Y esta, que es una peli, Appleseed The Beginning. Luego teníamos esta abuela, es un peligro 2, que es Big Mama's House 2, es el título original, con el amigo Morten Lawrence poniéndose en el pellejo artificial de la vieja chunga esa. Y luego ya sí, Blu-Rays de Amazon, las dos primeras temporadas de la BBC, The Ripper Street, sobre Jack el Destripador. Una peli de zombies de bajo presupuesto, con el gran Danny Trejo, Zombie Invasion War. Ataque al Tren, o Ataco al Treno, porque es italiana, una de las pelis menos valoradas por la crítica de recientes de Clint Eastwood. Pero bueno, todos los Clint Eastwood hay que verlos. Kill Joyce, cuarta temporada. Arrow, séptima temporada. El concierto de Blackstone Cherry, este pack doble de terror de los 50, a ver, no dije el año, ¿eh? Sé que es del 57 de Giant Claw y del 56 de The Werewolf, el amigo Fred F. Sears. Y los cuentos de la criada, The Handmaid's Tale, la temporada 3. Una serie que parece que está muy bien. Por lo menos a mi mujer, que es la que la ha visto, le gustó mucho. Pues ya hemos terminado, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Estoy quitando aquí una pegatina. Nos vemos mañana aquí en Randy, que no me falte nadie. Por favor, os lo pido.